Hemos recibido bastantes quejas, varias quejas, a partir de que entra la reforma en vigor, de la implementación de la reforma. En total, a partir del mes de mayo que se publica esta reforma en materia de violencia política contra las mujeres, y se incorporan, por supuesto, todas estas disposiciones a la ley electoral local, hemos recibido un total de 43 escritos de queja o denuncia. De esos 43 escritos de queja o denuncia, Bania, 41 se presentaron a partir del inicio del proceso electoral el pasado 7 de septiembre. La información que te estoy comentando es con corte al día 1 de junio de 2021. Es, digamos, la información más reciente. Es decir, tenemos actualmente 41 escritos de queja o denuncia dentro del proceso electoral, y por supuesto que se han hecho diferentes requerimientos de información en todos esos asuntos. Cada uno, por supuesto, tiene diferente estado procesal. Hay algunos que ya fueron resueltos, incluso por sala superior, dos de ellos, y en los que, por una parte, en un asunto en concreto, se decretó que no existía violencia política contra las mujeres en razón de género. Y, por otra parte, es el primer asunto destacado que tenemos, en el cual sí hay una declaración de responsabilidad por parte de un particular y de una empresa periodística, un medio de comunicación en el Estado, en relación con este tema. Y ya fue confirmado en ese sentido por la sala superior. Digamos que son los temas más destacados porque ya están resueltos. Pues, bueno, las conductas que más frecuentemente se denuncian, como presuntas infractoras, pues, de la norma electoral, son, por ejemplo, publicaciones en redes sociales. Publicaciones, por ejemplo, en las cuales se cuestiona las capacidades, se cuestiona la forma o los medios a través de los que las mujeres llegan a la postulación de una candidatura, por ejemplo. Es, digamos, lo más frecuente son, ese rubro es en el que mayor incidencia de presentación de denuncias tenemos durante este proceso electoral, comentarios denostativos en contra de precandidatas y candidatas electorales de todos los partidos políticos. También, por ejemplo, otra conducta infractora es la publicación en columnas de opinión, en medios de comunicación social, tanto de artículos de opinión, incluso también de imágenes o de estos denominados como, pues, estas imágenes, digamos, que se publican para hacer referencia a ciertas cuestiones políticas. También ya hemos denunciado uno en ese sentido y se está tramitando, por supuesto, también por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, que es la instancia competente. Otros hechos denunciados son, por ejemplo, la obstaculización en el pleno ejercicio del cargo público para el cual fueron electas. Estamos hablando que hay algunas regidoras que han denunciado esta obstaculización actualmente bajo estas nuevas disposiciones y estos asuntos se encuentran en investigación. A efecto de robustecer muy bien la investigación para poder hacer la remisión, te comentaba, el Tribunal Electoral. Lo que la sociedad guanajuatense en general debe saber es que tanto en la instancia administrativa como en la instancia jurisdiccional, pues, estamos trabajando en el esclarecimiento de estos hechos denunciados. Yo percibo de forma concreta que este tipo de instrumentos jurídicos, tratándose del procedimiento especial sancionador, generan garantías para que en general la sociedad guanajuatense pueda saber que todos estos hechos son investigados por las autoridades, que en su momento, una vez que se colmen estas investigaciones, podremos conocer cuál es el resultado y, sobre todo en estos días, lo que tenemos que esperar, pues, es la resolución de este tipo de asuntos. Desde mi punto de vista, el hecho de que existan estos mecanismos jurídicos para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, por supuesto que es una garantía que tenemos de que, en todo caso, no se generará impunidad.